¿Tú también vives una vida aburrida, monótona, día tras día, año tras año? Si estás decepcionado con tu vida hoy, espero que puedas ver esta historia con atención. Bart ya está harto de sus padres, que se pelean todos los días. La hermana Nair, que solo sabe estudiar. Pero un día Bart vio la gira del crucero Royalty promocionada en la televisión. La vida en su interior estaba llena de novedad y alegría. Esta era sin duda la vida feliz y un sueño de Bart. Desafortunadamente, después de que Bart verificó la tarifa, descubrió que ni siquiera podía pagar la clase económica más baja. Miró sus diversos juguetes y objetos de colección en la casa, e inmediatamente decidió realizar una gran venta de la propiedad de Bart. Milhouse estaba confundido sobre por qué el viejo Moe quería comprarle los dientes de leche a Bart. Después de vender todas sus pertenencias, todavía le faltaba. Al no poder reunir el dinero para el crucero, incluso vendió su cena a Homero. Después de la cena, March vio a su hijo acostado en su habitación vacía y sintió un sentimiento indescriptible en su corazón. Al día siguiente cuando Bart se despertó, descubrió que el frasco de dinero se había llenado por sí solo. Parece que el trato de anoche con el diablo ha surtido efecto. March le interrumpió a su estúpido hijo. De hecho, todo el dinero se recaudó vendiendo de March. Lisa también contribuyó con sus discos de jazz. March vendió la porcelana fina, heredada de la familia. Homero también hizo una gran contribución. Después de vender todos sus valiosos bienes, los Simpson finalmente ahorraron para un viaje de una semana. La familia llegó al puerto de Springfield para prepararse para el embarque. Miró el gigantesco crucero Royalty frente a él y luego se dio cuenta de lo majestuoso que era el Titanic en ese entonces. Inesperadamente, la buena suerte favoreció a los Simpson. El conductor les pasó a la clase económica antes de que pudieran decir algo. Después de que la azafata les cambió, diciendo que estaban en la habitación equivocada, Bart se despertó y pensó que era solo un sueño que había imaginado. March luego le dijo que solo vio este dormitorio privado después de tres mejoras consecutivas y se desmayó de la emoción en este barco. En un crucero de lujo, Bart ve películas populares inéditas y tiene una guía de placer especialmente hecha por el capitán. El sueño de Bart de una vida feliz finalmente se hace realidad en este momento, sin las ataduras de los niños. Aquí Lisa puede aprender sobre animales marinos y música clásica de los mejores estudiantes vegetarianos de todo el mundo. Y aquí está el paraíso de Bart. Puedes participar en emocionantes carreras de autos. Escalada en roca para niños es no hay problema. Y también hay una sala especial de entretenimiento con fuegos artificiales. Jugaron así hasta la hora de la cena. Lisa estaba siendo tan feliz que le agradece a Bart por el viaje. Incluso Homero y March se veían muy felices. Sin embargo, las palabras del capitán hicieron que Bart se pusiera ansioso. El viaje ya estaba a la mitad. Esto sin duda le dio a Bart un duro golpe. No importa lo bien que se esté divirtiendo aquí ahora. Solo será por una semana. Después de regresar a casa, todavía tiene que afrontar las peleas de sus padres, la depresión de Lisa, los deberes interminables y el acoso de los matones de la escuela. Este puede ser el último carnaval de su vida. Y el resto de su vida solo será una vida larga y torturada. Cuando pensó en el resto de su dolorosa vida, Bart inmediatamente decidió hacer algo para salvarla. En la fiesta en la terraza esa noche, Lisa estaba hablando con un compañero ambiguo. Homero y March también se divierten cada vez más. En ese momento, la alarma en el barco sonó de repente. Un general apareció en la pantalla grande. Anunció que un virus mortal Pandora había aparecido en el país. La situación ha alcanzado ya un estado incontrolable, por lo que les pide a todos los barcos que permanezcan en el mar. Esta noticia causó pánico entre la gente en el barco. Nadie sabía que estos clips fueron tomados por Bart de una película. Para garantizar que nada salga mal, también destruyó el sistema de radar de comunicaciones del barco. El capitán también lo creyó y anunció a los turistas un plan para permanecer en el mar indefinidamente. Todos están en pánico, pero el único feliz es Bart. Este es un crucero cubierto de tierra y musgo. Casi todas las instalaciones de entretenimiento en el barco han sido destruidos. De hecho, hace 12 días era un lujoso y dominante crucero de alta gama. Sin embargo, Bart quería vivir para siempre en este lugar sin las peleas y la vida trivial de sus padres. Por lo que usó clips de películas para crear una mentira sobre el virus que arrasa en todo el mundo. El capitán decidió guiar a todos hasta el sur para crear una nueva civilización libre de virus. Las celebridades solo pueden comer carne de gaviota y un sinfín de mariscos. Homero estaba sentado en el costado del barco y Bart estaba aburrido y dijo alegremente, si no hubieran sido por el virus epidémico, la familia habría tenido que volver a su aburrida vida anterior. Pero nadie podía entender la inocencia de Bart. Hasta Lisa se quejó de Bart. Las élites infantiles han asumido la responsabilidad de mapear la civilización humana. Hasta que March finalmente se enteró que todo esto es una estafa creada por Bart, por lo que personalmente lo llevó a confesarle al guía del crucero. Fue una broma, no hay virus. Después de esto, los Simpsons se convirtieron en el blanco del desprecio de todos. Bart no lo entendía. La familia fue arrojada sin piedad al cementerio de la Antártida. Bart también se ha convertido en el blanco de desahogo de la familia. Pero la intención original de Bart no era esta broma. Permitió que Lisa hiciera amigos con ideas afines aquí y permitió que sus padres vivieran una vida dulce que nunca antes habían experimentado. Solo esperaba que tal vez el día podría continuar indefinidamente. En ese momento, Lisa descubrió a los pingüinos bajo el acantilado. Pero el tobogán es como nuestro crucero. Sí, tonto. Deja de pensar en la diversión y diviértete. No se olviden de disfrutar el tiempo y apreciar aquellas cosas buenas y ordinarias. Hasta la próxima amigos.